Esta semana arrancó la vacunación contra el COVID-19 al primer grupo, que incluye al personal de la línea de atención, por lo que esperarían en abril iniciar el proceso de la aplicación a los adultos mayores de 58 años. Tomando en cuenta como referencia lo que nos está llegando, le podríamos decir que estamos proyectando como para abril-mayo, donde podemos estar recibiendo otras vacunas, porque todavía estamos en la espera de la otra empresa que nos está ofreciendo la vacuna, que es la AstraZeneca. Cuando ellos nos ingresen vamos a tener más vacunas, entonces existe la posibilidad que esa otra población iniciemos a vacunarlas a lo que sería principios o finales del mes de abril. Para todo el proceso se está trabajando con toda una planificación, donde ya se tiene el listado de funcionarios que se van a vacunar en esta primera etapa. Nosotros tenemos una micro planificación a nivel local, todos ellos tienen ya la lista de los funcionarios de primera línea que tienen que vacunar. Recordemos que también en cada una de nuestras unidades tenemos compañeros que han sido COVID positivos y ellos tienen que esperar los 90 días. Estamos haciendo lo que dice el manual de procedimiento, primero los de primera línea. Entonces ya ellos tienen la lista de los funcionarios que van a vacunar. Y es que la zona sur del país tiene lugares muy distantes, como por ejemplo en Punta Búrica. Donde visualizaron comprar vacunas y tomar en cuenta a todo el país, incluyendo nosotros que somos una también de las regiones más distantes, tomando en cuenta que tenemos que llegarle a los compañeros que están en Búrica, a los compañeros que están en Cotobrús, aquellos compañeros que están en Draque. Entonces tenemos una ardua labor a partir de hoy con nuestros compañeros. Entonces aquí tenemos ya también los dos vehículos que se van a encargar estratégicamente de llevar las vacunas a todas las unidades. El trabajo es grande, pero ya comenzó.